Hey shorty, me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote Sorry por llamarte de madrugada, así como si nada Pero me estoy acordando como me mirabas, como me besabas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza Estoy buscando qué será Será aquel día que lo hiciste con maldad La vida es un subiva y siempre querrá Cobrarte todo lo malo como gravedad Te noto tan distante Si no eres la misma de antes Sigo buscando otra baby Pero no para de pensarte Tan chula mami que no has cambiado Me rompe la mente que me pregunten por ti en todos lados El déjeme estar bien chequeado esperando que algún día todo lo que yo he escrito verlo contesta usted No estás tan distante No eres la misma de antes Sigo buscando otra baby Pero no para de pensarte No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas Yo ando pendiente a tus redes detrás de ti Yo no te olvido desde que yo te comí Piensas en mí, yo sé que sí Tú pichando y yo sigo aquí Pendiente a tus redes detrás de ti Yo no te olvido desde que yo te comí Piensas en mí, yo sé que sí Tú pichando y yo sigo aquí Tú sales de mi mente, baby Quiero hacerte mi lady En la cama Queen brilla más que el reflejo de Lady Cuando nos encontramos y nos comemos No sales de mi cabeza cuando lo hacemos Y oh, oh, oh Vamos a darle La noche es de nosotros así que no te tardes Solo quiero comerte, no estás cobarde Tu foto en mi memoria ya yo la guardé Ey, shorty Me la paso pendiente a tu foto, pendiente a tu story Me la paso en la noche pensándote Sorry por llamarte de madrugada, así como si nada Pero me estoy acordando como me mirabas, como me besabas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza, no sé por qué Será tal vez por la forma en que me besas No sales de mi cabeza, no sé por qué El negrito jojaro Estoy criando ma' Con una Criando y el negrito jojaro Dímelo Zuna Criando, con el negrito jojaro La base La base Uh, oh, oh, oh Hay del químico Hay del químico Yo el legendario Yo el legendario Dímelo, chai